Había una vez Oh, sí, con cada grado siempre el corazón Romántico color, alegre es tu fervor El payasón la brisa sonrió ¡Ja, ja! ¡Ya es la hora de comenzar! ¡Esta hipócrita función! Hoy se van a intercambiar Dos clases de ilusión El deseo de libertad Por tu sonrisa y tu dolor Pase ni vean, ya no es unión ¡Animales, tan carados! No te la pierdas, qué gran emoción ¡Animales, tan carados! No comprendes tu infección ¿Quién será el padre? La mirada del dolor ¿Quién será el padre? Pasen y vean El mayor espectáculo del mundo El sufrimiento de animales Privados de su libertad No es el niño el que tortura Lo enseñaba a torturar Es el hombre que fue el niño Espechando su maldad El odio hacia el hombre El hombre la destrucción El mundo se va al carajo En el nombre del Señor El amor Tú los quieres educar, a base de crueldad, tu cultura lanzará, ya no dejes de engañar. Tú los quieres educar, a base de crueldad, tu cultura lanzará, y así con los quemará.